Vamos A ver que hay que hacer acá No, la coche de atrás me mataste, puto de mierda Alguien me toque o me toco con el coche de atrás Me hicieron despertar una bomba, boludo Yo quizás ya me iba a dar bomba Ah si, me mate solo Ah bueno ¿Cómo pasaron? Me muero en la primera parte, eso es repete Si, eso es repete Pasa que vos te moriste primero Por eso porque me empujaron Igual Vos te moriste solo Igual Ahora lo voy a matar Marten Ay me mate yo Ay me quedé estrobada Viste te dije que lo iba a matar Te la mate con el estilo de ejercerla matando y es